Señor López Obrador, En el INGAPE somos un grupo de ciudadanos comprometidos y honestos que hemos visto como el gobierno federal dispone de nuestros recursos por medio del IFAI. Nosotros, el Instituto Nacional de los Gastos Pendejos, suena tal vez grosero, vulgar, chusco, poco serio, pero ¿acaso nuestros gobernantes lo han sido? Por esta razón, decidimos llevar esta información a las calles, titulando estos eventos como los Balconeos de los Gastos Pendejos o bien los Balconeos del INGAPE. Igualmente como Ciudadanos, hemos visto y leído un poco acerca de la Constitución y basándonos en el artículo 35, decidimos lanzar esta propuesta, ahora movimiento, reconocimiento, recolecta de firmes. Necesitamos un millón ochocientas mil de ellas para que la reforma energética que ahora proponen sea llevada a consulta popular. Quiero poner bien en claro nuevamente que de ninguna manera somos adeptos, afiliados, apoyadores o pagados por el PRD, o cualquier otro partido, contrariamente a lo que usted piensa. Ellos, los PRDistas, no salen del Pacto por México, pero sí realizan una encuesta patito para dar a tole con el dedo. Yo personalmente estuve aquel día en la Plaza de Armas en Cuernavaca y cuando terminó la toma de protesta de Morena Morelos, le pedí su firma y usted me contestó de manera casi cortante, esto es PRD, y usted no quiso firmar. En ese momento no tuve la oportunidad de explicarle de qué se trataba, pero sí le digo ahora, sentí bien gacho. Siempre lo hemos apoyado a usted y pensamos que las movilizaciones callejeras son excelentes, pero también pensamos que éstas deberían desembocar en la convocatoria de una consulta popular, ya que está escrita en la ley. Queremos que la reforma energética sea sometida al voto del pueblo y no negociada tras bambalinas en el Congreso, pues ya sabemos los resultados. Nos parece que sería incluso una obligación moral de su parte, como líder natural de un proyecto alterno de nación soberana, apoyar esta iniciativa ciudadana como acto de reciprocidad, ya que en los últimos años no hemos escatimado esfuerzos y riesgos para apoyarlo en la cruzada, para rescatar el proyecto de nación. Señor Obrador, si perdemos nuestro petróleo, perdemos nuestro país. Llamamos a su conciencia como líder político y como mexicano. Muchas gracias.